La siguiente mesa redonda se ha titulado, además yo creo que viene mucho a colación de la primera intervención, es la propiedad privada, mecenazgo, turismo y empleo. Paso a presentarles a nuestra delegada, la delegada de Hispania Nostra en Galicia. Ella es María Luisa García Gil, como la han visto durante todos estos días, es arquitecta especializada en restauración de arquitectura tradicional gallega y edificios singulares con más de 45 años de experiencia profesional y 500 proyectos ejecutados. Durante los años 90 fue la arquitecta responsable de las restauraciones de los programas Líder y de la asociación Río Lor del Caurel. Fundó y presidió durante más de 30 años la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Santiago y Comarca. Creó la empresa Cosas de Casa Interiorismo, es un referente en el concepto de proyectos integrales de interiorismo y con un sinfín de exposiciones visitables. Prolífica, columnista del Correo Gallego, desde su sección La Linterna de Diógenes, escribe además artículos muy críticos de opinión sobre arquitectura y la agresión del patrimonio. Y como saben además, bueno, empresaria y la propietaria, una de las propietarias, podríamos decir que la Quinta de Auga. María Luisa, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, después de la conferencia que nos ha dado el ponente anterior, que francamente a mí me ha encantado, porque normalmente el patrimonio es algo idílico y nos ha puesto los pies en la tierra, ¿no?, que es la economía y la realidad de la vida. Tenemos aquí un plantel de conferenciantes que también nos van a aportar una visión muy distinta a lo que hemos oído hasta estos días. Yo, por otro lado, voy a aportar también la visión de los pies en la tierra, de la realidad de los problemas que nos encontramos cuando queremos reinventar el patrimonio, cuando queremos darle la oportunidad de tener una nueva vida y de ponerlo en el fluido económico de la sociedad, es decir, volverlo a hacer rentable. A mí me gusta mucho comparar la arquitectura, los edificios, los monumentos con un ser humano. Un ser humano al que cuando los abordamos para darles una nueva oportunidad en la vida, les devolvemos la dignidad perdida. Yo sufro mucho cuando veo un edificio de estos y lo veo totalmente arruinado, lleno de humedad. Es como yo que sé, ver un anciano decrépito que no tiene para vivir y que lo han olvidado, ¿no? Y me produce mucha pena y siento una gran satisfacción cuando, después de haber actuado sobre él, considero que le he devuelto dignidad y que le he puesto a ser útil en la sociedad. En el caso de las edificaciones industriales, como es el caso de nuestro hotel, tanto mi marido como yo, no sé si lo expliqué el otro día, bueno, mi marido especialmente siente una especial presión interna cuando ve una industria abandonada y dice, vamos a ver esta gente, lo que habrá trabajado, lo que se habrán esforzado para hacer esto y que ahora esté ahí muerto de pena, ¿no? En el caso de Galicia, por ejemplo, y de todos estos territorios que han sido pasto de la emigración, todos estos emigrantes que salieron fuera y que lucharon tanto para hacer las casas indianas, o, no sé, tantas cosas maravillosas para la sociedad, pues es una pena que todo este esfuerzo no se vea recompensado con manos que, bueno, que le aporten esta nueva oportunidad de vivir. Yo quiero decir, por ejemplo, vamos a ver, el problema que nos encontramos cuando queremos restaurar estos edificios es la barrera de la Administración. La barrera de la Administración muchas veces asfixia la iniciativa privada. Yo comprendo que hay que salvaguardar el patrimonio, soy una férrea defensora, pero no sé cómo, es una pregunta que tendríamos que hacernos y discutir después, cómo conseguir mantener edificios para las generaciones futuras que se… O sea, porque, por ejemplo, arquitectura industrial y prototipos. Hay prototipos de fábricas, por ejemplo, la nuestra, que era una fábrica de papel, o batanes o tal. Entonces, conservar algunos tal cual para que se transmitan a generaciones futuras y dar la oportunidad de regenerar y reinventar de aquella manera o darle la capacidad de que puedan volver a ser útiles y darles una nueva oportunidad, como decía. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de reutilización y revalorización interesantísimos. Tenemos, por ejemplo, el anfiteatro que conoceréis la mayoría de Arlés. El anfiteatro de Arlés se reconvertió en una ciudad medieval, o sea, cuando perdió su valor como anfiteatro romano, en la época medieval se hace una ciudad de la dentro. El anfiteatro hace de muralla y dentro se vuelve a reutilizar, que después la ciudad medieval se deshizo y se conservó el anfiteatro tal cual. O el caso de Split, por ejemplo, y el palacio de Diocleciano, que, bueno, pues era un palacio impresionante y que se hizo, pues cuando aquello pierde sentido, se convierte en una ciudad reinventada dentro del propio palacio. Entonces, son ejemplos como muy extremos, muy extremos, de cómo se puede reutilizar el patrimonio sin agredirlo, porque tanto en un caso como en otro se siguen viendo las cosas. Yo esto lo digo porque en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra fábrica de papel, es un ejemplo de cómo se puede ir reciclando el patrimonio, pasando de manos emprendedoras, de familias, de la propiedad privada y reutilizarlo y ponerlo en valor. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la fábrica de papeles del siglo XVIII, se ve que llega un momento que no funciona como fábrica de papel, hay dos opciones, lo tiramos, en aquel momento pues no se daba este valor patrimonial que damos ahora, o lo reconvertimos. La utilidad de la empresa dice, no, esto yo lo compro, que es el caso de este edificio, lo reconvierto en una fábrica de paños, ¿por qué? Porque tengo el río, tengo la posibilidad de con la rueda hidráulica volver a hacer un batán, ¿por qué? Porque hace falta tela para hacer los hábitos, en este caso del clero en Santiago, o la ropa toda de fieltro que se llevaba aquí, bueno, y lo reconvierto en una fábrica textil, un batán. En aquel momento no hay problema ninguno en aumentar dos alas simétricas, ¿para qué? Pues para tener espacio, para hacer lo que querían hacer como industria, ¿no? Llega un momento que se arruina el señor también, ¿por qué? Pues porque pierde su… o sea, es el problema que decía el profesor anterior, ¿no?, del profesor Jefri, de la evolución, el tiempo, cada cosa tiene valor en su momento, ¿no? Entonces, aquello pierde utilidad y se convierte en aserradero de piedra y de madera. Y llega un momento que tampoco funciona como tal. Como piedra y como madera, como aserradero de piedra y madera, solo se utiliza la parte central de la fábrica. Entonces, después, la misma familia dice, ya no me funciona así. Bueno, pues ahora va a ser una fábrica de hielo y de cerveza y lo reconvierten en fábrica de hielo y de cerveza. Nadie se rasga las vestiduras por los cambios que se ejecutan en aquel edificio y entonces queda abandonado porque aquella familia tan emprendedora que tuvo, fíjate, esa familia le dio dos usos diferentes a la fábrica. Tiran la toalla, lo venden y se marchan a vivir a otro sitio y aquello queda abandonado durante todos estos años hasta que nosotros lo compramos. Entonces, dices, bueno, nosotros cuando se nos ocurrió, claro, el uso hotelero, ¿por qué? Porque tenía ese valor patrimonial, esa singularidad, ese espacio natural que le acompaña, que le hace especial. Y, bueno, lo que nosotros compramos realmente son unas paredes enfermas, unas paredes enfermas que le volvemos a dar vida y lo reconvertimos en un contenedor turístico. Conforme los otros no tuvieron problema, nosotros los tuvimos todos. O sea, yo creo que hay muchas veces, vamos a ver, ahora mismo hay que plantearse por qué los técnicos son tan insensibles a la problemática de la empresa, a la problemática de la empresa como dinamizador de todos estos elementos. El técnico yo creo que está muy mediatizado por la presión política de los que tiene por encima y no se atreve a no ser una máquina, porque tú si eres, te dicen, no, si mide tanto tal, si no se quiere tal, tal, pum, le das a la tecla y sale el informe. O sea, cuando tú tienes una persona en la administración para que juzgue, para que opine, para que tome una decisión, lo que no puede tener es una presión política que le haga responsable de todo y que le tenga menguado a la hora de tomar decisiones. Esto es un tema que yo creo que temeríamos hablar después en el coloquio. Lo que estaba diciendo es mi visión sobre el punto de vista empresarial, que la empresa, claro, son entes o seres dinámicos que necesitan respuestas dinámicas para seguir alimentando sus iniciativas. O sea, lo que no pueden tener es frenazos de repente, porque se pierde la oportunidad de que el mundo empresarial se implique en este tipo de actividades. No cabe duda que tenemos ahora mismo el reto de todos esos edificios grandísimos que se han creado en un momento dado, en unas circunstancias dadas, en una situación social, en una situación económica, en una situación política, y que se han creado para un fin y que ya no responden a ese fin. O sea, estamos hablando que nos tenemos que plantear qué va a pasar con tanto edificio institucional, eclesiástico, por ejemplo, lo que hemos visto ayer. O sea, ayer veíamos la iglesia en San Martín Pinario desacralizada. O sea, es una pena que solo sean museos, porque los museos cuestan dinero a toda la sociedad. Entonces, si los reconvertimos vía la inquietud empresarial, se les puede dar vida, pueden generar economía y no cabe duda que volverán a renovarse, a renovar su utilidad, como decía antes el profesor. Bueno, ¿qué pasa? Que tú hoy en día le dices a la iglesia que vas a montar ahí, pues yo qué sé, manteniendo todo lo que hay, por supuesto, conservándola. Pues una discoteca, con centro de conferencias, claro, porque hay cosas que para la inversión tan grande que tiene que ser, tienen que funcionar todo el día. Entonces, todo el día quiere decir que a lo mejor por la mañana tiene que dar desayunos, después tiene que dar conferencias a media tarde o después, no sé. Pero ahí está la imaginación del empresariado, que es, pues, cabezas que funcionan por otros derroteros y que dinamizan, ¿no? Entonces, las normativas para readaptar los contenedores son excesivamente protectoras, como decía antes. Bueno, yo creo que ha aportado lo que opino sobre todo este tema. Ah, quería decir, por ejemplo, en cuanto a la… ¿cómo se dice? La inflexibilidad de la Administración. El miedo político, por ejemplo, que haya la opinión pública. O sea, tenemos un bien que está en la lista roja al patrimonio por Hispania Nostra, que son las fábricas de Masó de Cangas del Morrazo. O sea, es una pena que estéis aquí, no se pueda ver aquello. O sea, los Masó fueron una familia superemprendedora que generaron un montón de empresas dedicadas a la conserva, al Salazón, las balleneras. Entonces, hay un patrimonio en carga de Morrazo alucinante. Entonces, quisieron hacer en su momento, creo que incluso habían buscado a Norman Foster para que hiciera la actuación y querían hacer, bueno, pues allí una especie de centro deportivo náutico, museo, ta, ta, ta. Aquello se está muriendo de pena. La ballenera está dando los últimos halos, está en la lista roja y como no haya fuerza para… es que es una pena porque la empresa de Masó, yo la conocí pues en los años 60 por ahí, casi los 70, vamos a veranear allí, y la empresa esta se creó en los años 42 y era un ejemplo de la nueva industrialización española en la dictadura. O sea, fue una empresa ejemplar porque fue la primera vez que las mujeres se metieron en un, ¿cómo se llama?, en una cadena de producción. Aquellas mujeres todas de la costa gallega se vieron con un eficio que no era ir al campo a sachar las patatas y entonces fue un auténtico paradigma de lo que era la industria moderna. Está ahí muerto de risa y que, vamos, interesantísimo y lo de la ballenera ya no digamos. Bueno, no me entretengo más. Paso a presentar, para que nos dé tiempo a todos, paso a presentar a los otros intervinientes. Miguel Ángel Cortés Martínez, exsecretario de Estado de Cultura de España, ha nacido en Valladolid, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y es secretario de Estado de Cultura desde el 96 hasta el año 2000. Ah, perdón. No sé si lo tengo que repetir. Bueno, ha sido también diputado en Valladolid en las legislaturas, en siete legislaturas, senador por Valladolid, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid y miembro del Comité de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Luis Bonet Agustí es coordinador del proyecto Charter y director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, profesor de Economía Aplicada y director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, experto en Economía y Política y Gestión de Cultura y Patrimonio, investigador, coordinador de diversos proyectos internacionales, Charter, MESOC, COCOLT, Stronger Perifesis. Ha sido investigador invitado del Massachusetts Institute of Technology y Universidad de Montpellier, presidente de la Red Europea de Gestión y Política Cultural y de distintos jurados internacionales, editor asociado de diversas revistas académicas y conferenciante con más de 50 países, entre otras responsabilidades. Nos van a poner, está aquí el compañero Pablo, que es arquitecto y, espera, Fernández Longoria, perdona que no me salía el, uy la edad como me está jugando ya. Es de Juan Noble. Bueno, tenemos una intervención audiovisual de Darnell McLeod, que es vicepresidenta del World Monument Fund y Pablo es el representante en España de esta fundación. Es una fundación que habla de la filantropía, nos va a hablar de la filantropía americana. Por su parte, nosotros ponentes hablarán de, concretando en el caso de Miguel Ángel, yo creo que nos va a hablar de la cooperación iberoamericana, ¿no? Y Bolet nos va a hablar del tema de mecenazgo, del tema de economía también, como nos ha hablado el profesor anterior. Y les dejo que ellos se explayen, porque yo ya me he explayado demasiado. Voy a decir la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Lo primero que me gustaría decir es que considero, tanto por unos años de responsabilidad pública, sino por muchos años de afición con las cuestiones relacionadas con el arte y el patrimonio, que España Nostra es la asociación no solo de mayor prestigio, sino a la que más debe el patrimonio en España a lo largo de su existencia, por la cantidad de gente que ha implicado, por lo pegada que está el terreno y por cómo ha ido innovando sus actividades. Ese prestigio que le dan los reconocimientos que concede o iniciativas más nuevas, como puede ser la lista roja, a mí me parece que es de las mejores cosas que se han hecho en España. Y ciertamente el que está en la lista roja le preocupa precisamente por el prestigio que tiene España Nostra. Y quiero hacer en estos momentos una referencia muy especial en estas jornadas, como bien decía María Luisa, a la presencia muy importante de personas que vienen de países hispanoamericanos. Ojalá algún día se logre también la América Nostra. Y digo América y no solo hispanoamérica, porque un tercio de lo que hoy son los Estados Unidos perteneció a la… formó parte de la monarquía hispánica y ahí hay mucho patrimonio, material desde luego, pero también inmaterial, y no digamos con la enorme inmigración que hay en los Estados Unidos. Me parece que el tener el modelo, las buenas prácticas, el ejemplo de lo que ha hecho Hispania Nostra, podría ser bueno. Y lo que más me lleva al optimismo en este punto, pues es precisamente el que sea Araceli Péreda la presidenta de Hispania Nostra en estos momentos. Una, espero que como una amiga nuestra, que es Carmen Calvo, dijo con ese gracejo que tiene, que es que ella había sido cocinera antes que Fraila. Pues Araceli ha sido también. Y la garantía de que la proyección hacia Iberoamérica y la relación con Iberoamérica puede tener un buen futuro es que Araceli, antes de ser presidenta de Hispania Nostra, ha dirigido el… que yo creo que es el programa de recuperación de patrimonio más importante que se ha hecho por parte de la cooperación española en América, que no solo ha tenido la realización material de restauraciones en muchos monumentos, sino que ha estado rodeado tanto de la labor de las escuelas-taller, que es algo que España aportó allí, y que ayer comentaba con algunos amigos que años después de que se terminase la escuela-taller que sirvió para la restauración del convento de Santo Domingo en Cartagena de Indias, me dijo, pero años después, el director del centro, que el nivel de empleos que habían salido de esa escuela-taller era algo así como un 90 y no sé cuántos por ciento. Recuerdo en la época en que yo estaba allí como secretario de Estado para Iberoamérica, que lo fui después de ser secretario de Estado de Cultura, que en la escuela-taller que había en la antigua, Guatemala, el problema que se tenía es que personas que se estaban arreglando un edificio, una casa, por ahí, y que lo querían hacer bien, se llevaban a los alumnos antes de que terminasen los tres años de formación, porque eran los que sabían cantería, madera, forja, tal, con las formas tradicionales con las que querían restaurar los edificios que habían comprado y que, como sabéis, en Antigua conservan todas las paredes y luego perdieron los techos por el seísmo que hubo por allí. O sea que la presencia de Araceli es toda una garantía y ojalá se pudiese no solo lograr esto de España, sino recuperar ese programa de patrimonio que, lamentablemente, fue interrumpido por una responsable de cooperación española que dijo SIC, es que la cultura es elitista, cierra comillas, y se cortó el programa de patrimonio. Y de ese programa quedan más de una docena de libritos pequeños con estudios y con documentación de ese proyecto que creo que merece la pena conocer. Referido al patrimonio y en la relación con lo que tiene que ver con la propiedad privada, el mecenato, la razón por la que se me ha pedido que esté aquí. A mí me gustaría recordar a un, no solo a una persona que admiro, he admirado porque ha fallecido, sino un maestro en muchos temas y desde luego en esto de patrimonio, José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano es la mente que estuvo detrás del proyecto de las edades del hombre, junto con el padre Belicia. Y él dijo, creo que fue en un congreso de Hispania Nostra donde se le invitó, creo recordar que era la época en que Alfredo Pérez de Armeña era presidente, pero ya se me ha, a lo mejor en esto fallo. Y él hablaba de la importancia del patrimonio y se remontaba a la etimología de la palabra. Y decía que patrimonio tiene la misma etimología que padres, es lo que hemos recibido de los que han venido, de los que han estado antes de nosotros. Tiene la misma etimología que patria y por lo tanto es lo que es nuestro, el entorno en el que hemos nacido. Pero también, y en esto enlazo con lo que decía antes el profesor Grefe, patrimonio significa también un valor. El patrimonio es un valor, además de una responsabilidad, una obligación, porque es lo de los padres, porque es lo de la patria. Y aquí es precisamente lo que me parece que asociaciones como Hispania Nostra han tenido una misión muy importante en España. Cuando yo he tenido responsabilidades políticas, siempre había problemas por priorizar el patrimonio. La explicación que yo intentaba dar en el Parlamento o en sesiones, porque claro, el presupuesto de cultura seguro que es mejorable, pero no es pequeño. Lo que pasa es que lo que se lleva más es el cine, el teatro, el teatro real, entonces cuando dices que quieres poner una importancia mayor en el patrimonio, pues había serios debates. El argumento que yo daba es, no solo mío, evidentemente, mire usted, el patrimonio tiene que ser una prioridad, porque si se deteriora o si se pierde es irreversible la pérdida. Algunas otras cosas, si no se hacen hoy, pues ya vendrán mejores tiempos en que se pueda hacer. Pero como esto se pierda, y eso hay que hacerlo por dos vías, con una legislación adecuada y con un aprecio por el patrimonio. Esta sería la contribución que a mí me gustaría dejar aquí, junto con el deseo de la proyección iberoamericana de esta buena práctica que es Hispania Nostra. La legislación sobre patrimonio es manifiestamente mejorable, pero yo ya me conformaría con que se cumpliese la que hay. Y cuento un ejemplo. En el año 85 se aprueba el patrimonio que dice que los edificios de más de 100 años tienen una especial protección que, evidentemente, se puede revisar en casos concretos, con un procedimiento un poco más complejo. Bueno, eso se aprueba por el Congreso de los Diputados. El año siguiente se tiran seis edificios que estaban entre la calle Zorrilla y la carrera de San Jerónimo, buenos edificios del siglo XIX, que tenían todos ellos más de 100 años, para hacer la ampliación con un edificio horroroso del Congreso de los Diputados, al año siguiente de aprobar la ley de patrimonio. La organización de estas jornadas me ofreció, si quería tener diapositivas, y la verdad es que en ese momento dije que no. Hoy me arrepiento, pero evidentemente no era posible tenerlo, porque antes de ayer, paseando por Santiago, ayer mismo lo pudimos volver a ver, pues en la plaza del Obradoiro, probablemente una de las plazas más bellas del mundo, hemos visto unos carteles absurdos, están en el Hostal de los Reyes Católicos, en el Rectorado y en el Palacio de Rajoy, pero bueno, ahí como hay unos andamios de obras, pues bien va la cosa, cuando la ley de patrimonio prohíbe expresamente, expresamente que se pueda poner ninguna cosa que afecte a los edificios. Pues bueno, pues en la plaza más significativa, y eso es una cosa, no sé si sea de la Junta o del Ayuntamiento o de quien sea, pero unos carteles que destrozan la vista de ese, bueno, dice que es por un día, por un día yo ya los he visto tres, pero bueno, a lo mejor va por un día. Y digo, en el mecenazgo se puede hacer mucho más, algo hay, pero no quiero extenderme, sobre todo porque esto es algo que se ha tratado muchas veces, hay mucho más dicho que desde luego lo poco que se ha hecho, pero solo quiero hacer una aportación al mecenazgo. Ya que no les damos muchas desgrabaciones, démosles un poco de reconocimiento a los mecenas, un poco, que se les reconozca. Con eso ya mejoraríamos muchísimo a la hora de conseguir que haya personas que porque aprecian el patrimonio, porque tienen posibilidades, pues quieren dedicar su esfuerzo personal, temporal, económico, al patrimonio. Y esto del aprecio del patrimonio, pues tiene que ver otra de las diapositivas que me hubiese gustado poner aquí. En el Palacio de Gelmírez hay una sala que probablemente sea la sala civil románica más importante que hay en el mundo. No porque fuese necesariamente a lo mejor en su época, sino porque todos los demás, pues el obispo, el rey o el noble de turno, pues cuando tenía dinero la tiraba para poner otra que tuviese ventanas y que fuese más grande y que fuese más tal. Pero la sala es una belleza espectacular y además es la única que queda. Bueno, pues los señores del Cabildo la han llenado con una exposición espantosa de cosas contemporáneas probablemente para pedir perdón por ser antiguos, tener un edificio antiguo y entonces para compensarlo pues tienen que poner las mamarrachadas que han puesto ahí. Entonces, claro, si el patrimonio no cuenta con el aprecio de la opinión pública y desde luego de algunos de los titulares, pues lo vamos a tener mal. Y no son conscientes que para que el patrimonio tenga, se conserve, tiene que tener esa utilidad. En alguna medida se refería María Luisa a ello, ¿no? Es decir, el patrimonio luego hay que mantenerlo. Si tú restauras una cosa y luego no le das ningún uso, pues se acabará volviendo a caer porque no hay tanto dinero para mantenerlo y para seguir restaurando sin más. Pero si resulta que además de que los restaurados puede tener un atractivo, claro, para eso la gente si viene a ver, viene a ver el Palacio Gelmírez. No viene a ver las mamarrachadas que han puesto los señores capitulares en la sala esa. Es más, les acabas maldiciendo porque quieres disfrutar de esa sala y tienes aquello. Y como eso tenemos bastantes ejemplos. Por ejemplo, ahora el patrimonio natural, que me parece que es tan importante como el patrimonio histórico-artístico, pues acaban de decir, no sé si es ya norma o no, pero que la Unión Europea y desde luego en España ya un poco antes, se ha quitado la exigencia de informe de impacto ambiental para poner los molinillos estos. Creo que hay que avanzar en las energías alternativas y que tenemos que evitar la dependencia de los fósiles. Pero claro, el que Alemania se haya puesto a quemar carbón con empeño digno de mejor causa porque hicieron mal las cosas de entenderse con los rusos, no nos puede llevar a que queramos acelerar las licencias. Otra cosa es que si hay el informe de impacto ambiental, retrasa mucho la implantación de esos generadores. Bueno, pues haga usted una norma en la que diga que el informe de impacto ambiental el funcionario lo tiene que dar en el plazo de tres meses y no le deje que lo tenga durante 12 años. De la misma manera que efectivamente, y tiene mucha razón María Luisa, a lo mejor no me dé ustedes grabaciones, pero permítame que si yo quiero hacer algo, las licencias, los permisos tal, se me den en un plazo breve y que además sean razonadas para que pueda recurrirlo si no quiero. O sea, que hay muchas cosas que se podrían hacer y que no requieren mayores complicaciones y que son gratis, simplemente es que se quiera hacer. El turismo, si no hay turismo, desde luego va a ser muy difícil mantener el patrimonio y funciona. Yo no conozco los datos estos. Lo que sí digo, por ejemplo, es el caso de Madrid, la ciudad en la que vivo. En los últimos años ha crecido el turismo enormemente. No descubro nada, si digo que en Madrid no hay playa. Lo que hay en Madrid es museos, es gastronomía, es comercio, es una ciudad muy atractiva y el turismo está creciendo mucho. Pero también, y ya es la última que digo y permítanme que termine con una jaimitada, es que el turismo también puede tener sus problemas. Yo estaba en el patronato del Museo del Prado y se vio que había un problema de que en determinadas horas no se cabía en el Museo del Prado y corrían peligro las obras. No digamos, por ejemplo, la Alhambra, lo que significa cientos de miles de turistas, normalmente ligeros de ropa y dudas, rozando los yesos de la Alhambra, es como si metes lija por ahí. Bueno, pues no sé, alguna fórmula habrá que tener también para controlar aquello y por eso cuando el profesor nos sacaba estas cosas de la realidad virtual, a lo mejor resulta que tiene alguna ventaja. Ahora, imagínense, por ejemplo, ya digo que es con lo que quiero terminar con esta roda, olvídenla enseguida, pues si hay mucha gente que quiere ir al Museo del Prado, pues a lo mejor en vez de establecer una discriminación por renta o por tal, pues se le pregunta, oiga, ¿Velázquez era del siglo XVII, del siglo XII o del siglo XX? Y el que diga que era del siglo XII o del siglo XX se le regala una entrada para el Museo de Cera o para que vaya ahí a ver unas cosas de estas. Y entonces dejamos, sería una forma de seleccionar. A mí tampoco me parece tan mal que haya cosas de realidad virtual para que se pueda ver esto, porque cuidado con el turismo, es fantástico, pero está planteando problemas también para la conservación. Gracias. Nos han ganado la jaimitada muy oportuna, Miguel Ángel, y ahora damos la palabra. Hacer proyección, con lo que no sé si es mejor que os pasáis allí, porque si no, no… Bueno, lo tenemos aquí delante, no, no. Nosotros lo vemos aquí. Mariano, siéntate por favor, siéntate por favor. ¿Tú puedes ir aquí? Sí, porque así… Venga. Lo digo porque si estás bien sentada, estás más cómoda. ¿Lo veis bien desde acá? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Me lo llevo para allá. Lo que no tengo es así. ¿Eso funciona? Espero que sí. Vale. Y el puntero, espero que tenga puntero. Bueno, sí, bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a España Nostra por la invitación. Es un placer estar en Santiago de Compostela. Es un lugar que amo y que además tiene un patrimonio único. Creo que todos nos lo pasamos tan bien en esas visitas. Yo ayer felicité al guía que nos tocó porque realmente, digamos, qué conocimiento, qué capacidad de transmitir teniendo en cuenta quién era el público que tenía delante. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que el recurso humano es lo fundamental. Y de eso un poquito voy a hablarles a ustedes porque hoy yo vengo a hablarles desde… a ver si soy capaz de tirar adelante eso. Ahora, desde una triple perspectiva. Es decir, me voy a poner tres sombreros en un cuarto de hora, con lo cual me perdonarán si soy un poco… no haré una jaimitada, pero quizá una simplificación un poco excesiva. Sí. Por un lado, soy un economista y aquí, digamos, Xavier Greff y yo probablemente somos de esa ciencia triste, pero muy alegres y muy creyentes en el patrimonio cultural. Por lo tanto, voy a hablar en términos económicos del tema que nos toca en esa mesa. Por lo tanto, voy a hablar de financiación, de mecenazgo y de recursos. Como director del programa de gestión cultural de nuestra Barcelona, me importa mucho cómo formamos y cómo investigamos en esos temas, porque es un poco nuestra labor, cuál es el papel de la academia. Y, además, en ese momento tengo el honor de coordinar un proyecto europeo, un proyecto muy grande. Les hablaré al final un poquito de él. Es un proyecto que intenta analizar cuáles son las competencias profesionales necesarias para el futuro del patrimonio en Europa y cómo hemos de adaptar la formación y la educación para dar respuesta a esos desafíos. Y, por lo tanto, les voy a hablar con esos tres sombreros, pero voy a centrar mi intervención, porque el tiempo no daba para más, en dos temas. El primero es un poquito de fuentes de financiación y un poco de política, porque pienso que es importante. Y luego intentaré brevemente responder o intentar responder qué competencias profesionales y qué formación es necesaria para potenciar una mayor cooperación público-privada-comunitaria. Y cambié la palabra, porque había puesto público-privada-ciudadana, pero ayer nuestros colegas de América Latina nos dijeron, no, en América Latina utilizamos más la palabra comunitario porque ciudadanía, y entonces decidí cambiar a último momento y puse esa palabra. Bien, dicho eso, vamos a empezar, digamos, con ese simple esquema en el que cuando uno trabaja y piensa, yo soy el responsable de un proyecto patrimonial, ¿qué fuentes de financiación tengo? Las fuentes de financiación que puedo conseguir por la venta de entradas de un museo, de un lugar arqueológico, el dinero que puedo quizá conseguir en el hecho de hacer sinergias, porque resultó que estamos organizando una exposición, una publicación de un libro, es decir, todas aquellas sinergias que nos permiten, cuando hablamos de financiación no hablamos solamente de dinero, hablamos de recursos, de cómo financiamos los recursos necesarios para hacer cosas. Por lo tanto, aquí, en esas sinergias que son interesantes, el merchandising, que es una palabra, ya sea en inglés, que no sabemos nunca cómo traducirlo porque esto de mercadeo creo que no termina de expresar exactamente lo mismo, pero ya sabéis de qué estoy hablando. Los derechos de explotación, que pueden ser en algunos casos muy importantes, pensemos, por ejemplo, en la Fundación Dalí, la cantidad de dinero que obtiene de los derechos de explotación es enorme, evidentemente en otros casos no es lo mismo, también los recursos que podemos sacar cuando complementamos la experiencia patrimonial con un conjunto de servicios que añaden valor a la experiencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado enormemente con una buena tienda de un museo más allá de la visita al museo? Pero, evidentemente, no podemos copiar una tienda que funciona en un lugar que tiene 200.000 visitantes al año en un lugar que solamente tiene 20.000. Por lo tanto, hemos de pensar bien y hemos de contextualizar y encontrar la solución adaptada a cada lugar. O el alquiler de espacios patrimoniales que nos puede dar unos recursos extras importantes. Evidentemente, los recursos que pueden venir del mecenazgo, de la filantropía, del micro mecenazgo, del patrocinio empresarial, que es una cosa diferente del mecenazgo. O, a veces, la industria de la publicidad nos puede dar algunos aportes y hemos de pensar cómo lo hacemos de tal manera que el valor intrínseco del patrimonio no se pierda. O, evidentemente, los recursos que vienen, digamos, de él, no hay forma que sepa muy bien cómo funciona eso. La financiación atípica sería, si tenemos unas herencias y hemos heredado unos apartamentos, otro tipo de bienes, cómo la gestión de eso, en Estados Unidos, me imagino que Pablo nos va a hablar de eso, es una fuente muy importante de recursos. Y, evidentemente, lo que sería la financiación pública. No hay forma humana que sepa cómo hacer avanzar eso. Bien, a ver si tenemos una pila mejor. Eso sería, digamos, fuentes distintas. Pero a mí lo que me gustaría, y si me permites avanzar desde allá, es hablar de cuál es la lógica que hay detrás de los actores que están apoyando la financiación. Es decir, ¿qué es lo que mueve al mercado, a la gente, a adquirir servicios o bienes patrimoniales? ¿Qué es lo que explica el por qué el sector público está dispuesto a poner recursos de la comunidad, de todos? Lo que explica el hecho de que los benefactores externos y los recursos de tipo colaborativo. Y creo que es importante entender la lógica del otro para intentar construir sinergias, para intentar construir alianzas cuando hablamos de partenariado público-privado-comunitario. Porque si yo no entiendo el que le mueve al otro, difícilmente podré construir una sinergia, una cooperación. Con lo cual, si estoy hablando de necesidades particulares, ¿cómo respondo a la necesidad de entretenimiento, a la necesidad de educación y de conocimiento, el hecho de poder vivir experiencias nuevas, a los servicios que están asociados? Yo tengo de ponerme en la piel de mi visitante, de mi turista, de mi comunidad local, para poder dar el aporte. Y aquí me vendrá la financiación, pero tengo de contar con ellos. Lo mismo cuando pienso en el sector público. El sector público se mueve en busca del interés general, del desarrollo cultural de la comunidad, de correcciones de fallos de mercado, que es una de las explicaciones del por qué intervenimos en cultura, del impacto económico en términos de empleo, de turismo, de facturación, también el impacto fiscal que puede generar, que a veces nos olvidamos, no solamente de un impacto en términos de gastos, puede tener un impacto en términos de ingreso público. Y, evidentemente, el impacto social y político. Exactamente lo mismo cuando hablamos de los benefactores externos, el impacto en términos de reconocimiento social, de visibilidad pública, de impacto publicitario. Y, sobre todo, es muy importante pensar en esa cooperación con las comunidades, con la gente, porque eso nos aportará voluntariado, eso nos aportará ese arropamiento, esa idea de que la gente se siente aquello como propio. Entonces, nace eso la cooperación cívica, la autoestima, el apoyo mutuo. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar, y evidentemente ahora no tengo tiempo, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a darles algunas cifras, porque pienso que es interesante. Por desgracia, no han salido aún los datos de 2022 de gasto liquidado, por lo tanto, no tengo los datos de 2022, y preferido, en algunos casos, coger los de 2019, porque los de 2020 y 2021 están tan sesgados por la pandemia que no me parecían suficientemente interesantes, y, como mínimo, el 2019 es un año estable. Tan pronto como tengamos los de 2022, que vuelve a ser un año bastante estable, creo que volveré a coger la serie, pero prefiero meterme aquí. Claro, ¿en España qué tenemos? En España tenemos que la distribución del gasto en cultura por parte de las administraciones públicas está concentrada fundamentalmente en la administración local. Eso no es una cosa tan inhabitual en otros países europeos, a veces la gente se piensa que eso no, no. Bueno, también la administración local tiene un papel muy importante en la mayoría de países europeos. Y eso es importante, lo tengo que tener en cuenta, porque los centros de edición y los beneficiarios son fundamentalmente locales. En un estudio que hicimos comparando Francia con España, con mi colega Emanuel Negrié, intentamos analizar quiénes eran los que recibían los recursos a distintos niveles. Y está claro que el beneficiario, en el sentido de que las empresas, los profesionales que determinan beneficiándose de unos recursos públicos al servicio de poner en valor el patrimonio, terminan siendo, cuando es la administración local, gente de la localidad o cercanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante desde un punto de vista de economía local, de desarrollo territorial. La otra cuestión importante es que, claro, la administración central, no voy a poner datos referidos estrictamente a patrimonio, tiene, digamos, unas responsabilidades que vienen marcadas por la propia Constitución y por la propia praxis, pero, claro, no deja de estar muy concentrado en aquellos equipamientos del cual la administración central es la titular. Es decir, los museos de territorialidad pública del Estado están situados donde históricamente están, pero es evidente que eso tiene unos sesgos en términos territoriales y tiene también unos sesgos en términos de algo que para mí es muy importante y que quería hablar hoy, y es este paternariado público-privado. Es decir, si resulta, y lo vamos a ver en el cuadro posterior, que el capítulo de transferencias corrientes y transferencias de capital es así de pequeñito, y la mayoría de mi presupuesto me lo gasto en capítulo 1, capítulo 2, es decir, en bienes y servicios y personal, mi capacidad de multiplicación es menor. Y, por lo tanto, esto es un tema que necesita una reflexión. Y, por otro lado, vamos a los datos de mecenazgo. Como pueden observarse, y aquí yo creo que el ejemplo francés nos puede ser muy ilustrativo, porque la excusa de que no tenemos una cultura de mecenazgo en España, se puede cambiar cuando tienes claro en un largo plazo y con un amplio consenso político entre las distintas fuerzas políticas, de que tú puedes conseguir a 10 y a 20 años un cambio importante en la mentalidad social. Y el caso francés nos lo enseña muy claramente. Y en España esos datos nos explican, de alguna forma, como hay un crecimiento en el momento que sí, hubo un cambio legislativo en el año 2015 que hay el cambio legislativo, hay en ese momento un incremento, pero después nos quedamos de nuevo a un nivel muy estático, no hay un avance. Y tenemos otro problema, y es la poca transparencia de los datos de beneficio fiscal. Yo tengo que ir al presupuesto general del Estado para ver la memoria de beneficios fiscales, pero mientras que tengo datos de presupuesto liquidado, no hay forma humana de conseguir datos de beneficios fiscales liquidados. Y eso es un enorme problema si queremos argumentar ante el Ministerio de Hacienda un mejor trato en términos de beneficio fiscal. Este es un problema realmente importante y que pienso que Hispania Nostra podría ayudarnos a presionar en esa dirección. Aquí vemos un poco cómo realmente en 2016 hay ese incremento importante, pero después volvemos a una situación de no gran crecimiento. Es decir, hay el pequeño momento porque hay el cambio en la fiscalidad, pero no en cambio. Entonces, esos son algunos aspectos, no me voy a alargar porque el tiempo es muy breve, pero esos datos darían para mucha análisis. Aquí cuando analizamos, por desgracia, los datos estadísticos españoles, por lo que refiere a la administración local, no tenemos datos sobre gasto liquidado en patrimonio, pero sí que lo tenemos para la administración central y para las comunidades autónomas. Y por lo tanto, aquí sí que podemos, aunque sea a un nivel relativamente agregado, tenemos los datos que es muy interesante y creo que merece la pena fijarnos en ellos. En volumen, en el año 2020, aquí me he podido ir a un año más con todos los problemas del COVID, pero bueno, vemos que la administración central gastó 734 millones de euros frente a los 1.355. Estamos hablando de datos liquidados, es decir, gasto de verdad, no un dato presupuestario. Y lo que vemos claramente es dónde se gasta en monumentos históricos o en museos el papel relativamente bajo de las bibliotecas, que es evidente en el caso de la administración central, que no tiene competencias prácticamente más grave que nacional y tal, pero que a nivel de la administración regional quizá no es tan importante, pero sí que es muy interesante analizar el porcentaje sobre el gasto total que representa, y eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que en la administración central el patrimonio más archivos y bibliotecas representa el 44% del total de lo que se dedica a la función cultura, la función 45. Bien, pero sobre todo ese dato es lo que a mí me parecería que requeriría una reflexión. Y fijaros que he puesto en azul los capítulos que alimentan los proyectos de titularidad propia de cada administración, capítulo 1 personal, capítulo 2 gastos de servicios y gastos financieros, más inversiones reales, inversiones en la propia equipamiento de titularidad pública de esa administración, frente a las transferencias corrientes de las transferencias de capital. Si nos vamos a la administración central vemos que representan el 9% en color rojo, el 9% solamente, la administración central no tiene una estrategia de parterariado público-privado-comunitario. Y yo creo que eso es un enorme error desde un punto de vista de multiplicación sinérgica del gasto y sobre todo de corresponsabilidad con el sector privado. Las administraciones autonómicas es un poco más elevado, estamos casi hablando de un 33%. El problema siempre es que a veces, los que sabemos un poco de eso, sabemos que el capítulo 4 es un capítulo un poco falso porque muchas transferencias no van realmente a sector privado, sino que se quedan a organismos, digamos, de la propia administración, pero que tienen un NIF, para decirlo de alguna forma, diferente. Con lo cual, esta es una cuestión que requiere reflexión y que yo creo que requiere, digamos, de nuevo un pacto nacional para avanzar en esa dirección. Bien, y ahora me pongo mi segundo sombrero, perdonadme, pero que está relacionado, porque para que las cosas cambien necesitamos buenos profesionales. Hace un momento lo hablábamos, buenos técnicos en la administración, necesitamos buen profesional y nosotros los que nos dedicamos a la universidad a educar, hemos de replantearnos cómo educamos, cómo cambiamos nuestros programas educativos y académicos para adaptarnos a las verdaderas necesidades que tenemos en ese momento. Yo coordino ese proyecto, es un proyecto enorme, de 4 millones de euros, con ni más ni menos que 47 miembros, de los cuales 21 son miembros de derecho pleno, pero tenemos, digamos, una enorme cantidad con muchas redes europeas e internacionales en nuestro proyecto y, de alguna forma, es un proyecto que intenta construir una alianza entre, por un lado, los formadores de las instituciones educativas, por otro lado, los proveedores públicos y privados de servicios de patrimonio, desde empresas de restauración a, evidentemente, museos, bibliotecas históricas, archivos, etcétera, las agencias públicas que tienen la responsabilidad de dar un marco normativo y un marco de apoyo, subvenciones, etcétera, para que todo eso funcione, y los propios profesionales, porque sin los profesionales es difícil construir una alianza que tenga sentido. Por lo tanto, es a partir de aquí que estamos trabajando, Europa y Nostra, perdón, es uno de nuestros miembros asociados y, por lo tanto, indirectamente Hispania Nostra también. Con lo cual, un poco, esto explica el porqué de mi presencia hoy aquí. Voy a intentarles, porque el tiempo nos aprieta mucho, darles cuatro ideas de síntesis de algunas de las cosas que estamos investigando y encontrando. De entrada, hemos estudiado, por ejemplo, las demandas de trabajo en los portales de empleo, hemos hecho enorme cantidad de entrevistas a personas que están buscando profesionales, y una de las cosas que nos estamos encontrando, y es que la mayoría de esas agencias, lo que quieren son profesionales con competencias soft, transversales. No les importa si saben mucho o menos de una cosa muy especializada, porque de eso saben formar. Lo que quieren son personas capaces de responder con responsabilidad, con compromiso, con liderazgo, con capacidad mediadora, con capacidad para entender al otro, porque eso es lo fundamental para dar respuesta a las necesidades del patrimonio cultural en la actualidad. Y eso te lo dicen los arqueólogos, te lo dicen los arquitectos, te lo dicen los historiadores, te lo dicen los bibliotecarios, los archiveros, los restauradores. Entonces, cuando una empresa de restauración está buscando nuevas personas, no les preocupa si ese señor o esa señora sabe muchísimo de restauración, lo van a formar ellos, no les preocupa. Lo que les preocupa es, ¿esa gente tiene una mirada holística sobre el patrimonio? Cuando van a buscar un carpintero para resolver unas maderas en un edificio patrimonial, lo que les preocupa no es si es un buen o un mal carpintero, lo que les preocupa es, ¿ese señor entenderá el valor intrínseco del patrimonio? Y por lo tanto, ¿cómo puede actuar y cómo toma decisiones que son acordes con la funcionalidad y con el valor simbólico? Y cuando trabajo con un abogado que me está asesorando, ¿ese abogado ha entendido el valor que tiene el patrimonio y cómo me tiene de dar una respuesta jurídica que me ayude? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento fundamental. No necesitamos profesionales con mirada holística, capacidad de mediación, etcétera, etcétera. Y sobre todo esa idea de que la formación no es algo inicial, eso es un problema que tenemos las instituciones académicas, pensamos en nuestros alumnos que tienen 20 años, pero no pensamos que a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, todos nosotros necesitamos continuar formándonos porque el mundo cambia a una velocidad, digamos, enorme. Necesitamos sensibilizar los actores públicos, los culturales, pero también hemos de trabajar muchísimo con los no culturales. Es decir, a veces invitamos solamente a los convencidos en nuestros debates. Y eso es muy cómodo, pero es poco útil. Hemos de invitar a los no convencidos para explicarles el valor del patrimonio y para encontrar sinergias con ellos para poder avanzar. Y esta es otra de las grandes cuestiones. Y finalmente, los cambios fiscales son necesarios, pero son suficientes. Evidentemente, creo que se ha notado mi mirada favorable a cambiar la normativa de mencionado en nuestro país, pero es que eso no es suficiente. Por lo tanto, hemos de avanzar muchísimo más. Y lo dejo aquí porque me están dando ya señales hace rato de que el tiempo nos depara, con lo cual, digamos, aquí tenéis, si queréis, el QR para entrar en el proyecto Charter. Y nada, agradecerles muchísimo. Bueno, pues, paso directamente. Cambio de silla. Pues, muy rápidamente, porque tenemos un vídeo que dura 15 minutos. Bueno, yo soy el director de World Women's Fund en España. World Women's Fund es una organización internacional sin ánimo de lucro que tiene varias organizaciones afiliadas por el mundo. La primera que se estableció fue World Women's Fund en España, en el año 92. Y desde entonces, en España, hemos restaurado o ayudado a la conservación de más de 30 monumentos y sitios. Bárbara nos invitó para hablar del mecenazgo en Estados Unidos. Que es, bueno, el mecenazgo es un spin-off del convenio de Faro, ¿no?, como el individuo devuelve a la sociedad que se preocupa por el patrimonio. Berlín McLeod, que es la vicepresidenta de World Women's Fund, iba a venir, cayó enferma con neumonía y me pasó los trastos. Tenemos una grabación de 15 minutos, pero yo quería aprovechar para hablar de la falta de la ley de mecenazgo. Me parece que es increíble que ningún Gobierno haya tenido la valentía de abordar este tema y creer que la sociedad española es lo suficientemente adulta como para poder gestionar desde la sociedad las donaciones y considerar lo que creemos que es importante para preservar. En Estados Unidos, la filantropía supone 890.000 millones de dólares, de lo que un pequeño porcentaje pasa al patrimonio cultural. Pero, bueno, veamos a Darlín. En el QR que tienen, la conferencia está traducida al español. Darlín habla solo en inglés. Darlín McLeod, executive vicepresident de World Monuments Fund, a global not-for-profit organization. I'm joined today by Pablo Longorio, our executive director for Spain, who will translate and also help to provide additional thoughts on fundraising and fundraising opportunities. First, a special thank you for Barbara and to Europa Nostra for inviting me. I was honored to be asked to participate in this important gathering and I'm humbled to share the stage with some of the field's most respected leaders. I'm sorry that a health issue prohibited me from traveling to join you in person. World Monuments Fund, for those of you who don't know us, was established in 1965 in New York with the mission of safeguarding the world's most treasured places to enrich people's lives and build mutual understanding across cultures and communities. We're headquartered in New York and we have affiliate offices in Portugal, France, Spain, the UK, Peru, India and Cambodia and field staff who live and work in Africa, Cairo, China and Japan. Throughout our history, we have worked at more than 700 sites in 112 countries. As a U.S. not-for-profit, we are dependent on annual fundraising. We start each year with only about $1.5 million from our endowment fund. We receive no government support for operations and we must raise each year the rest of the funds to meet our annual budget of about $18 million. We're fortunate that we have a small team of really terrific fundraisers. We are not unique. There are 1.8 million not-for-profit organizations in the U.S. and these non-profits employ about 12 million people and together they represent 6% of the U.S. gross domestic product. While the U.S. is home to a number of high-net-worth individuals and that number is growing, about 35% of the world's billionaires live in the U.S. We do not, however, rank that high in global philanthropic participation. In fact, when you look globally, the U.S. ranks 24th and we're surpassed by the U.K., who ranks 6th. Fortunately, however, philanthropy in the U.S. is well-established and annual giving totals $3.5 billion each year in the U.S. To understand the landscape, it's important first to look and see what these individuals, foundations, and corporations are funding. What do they give to? Fully half of all donations in the U.S. go to religious, education, and human services. Another 13% goes to private foundations. Funds given to private foundations support that foundation's goals. In the U.S., private foundations are required to give away a minimum of 5% of their holdings each year. Following private foundations, the next segment is public society benefit and health, and about 13% goes to each of those two areas. At the bottom of the list, tied are 5% for international affairs and 5% for arts, culture, and the humanities. That category also includes all museums and art organizations in the U.S., and so you can see that cultural heritage is competing for a very small piece of that pie. Who is giving these gifts? Who is making the gifts? In the U.S., just under 70% of all gifts are made by individuals. And when you add in bequests, gifts made at death, that percent rises to about 75%. Foundation gifts represent 19% of all giving, and corporations, 4%. Foundation giving is growing. In 1980, the foundations gave a total of 6% of the total philanthropy, and in 2021, that rose to 19%. So this is a growing opportunity. Nearly 50% of all foundation gifts, however, go to support, by now you're familiar, health and education. 13% supports community and economic development, and another 9% is devoted to the arts. Foundations in the U.S. are also playing a leadership role in transforming philanthropy. Traditionally, not-for-profits have been forced to keep their operating costs unusually low to be able to qualify for foundation gifts. They're really asked to keep their staffing costs, their overhead costs, at a bare minimum. This has led, over time, to understaffing, to staff burnout, and frankly, it is starving the organizations doing the work on the ground. The Ford Foundation is leading the philanthropic community in the U.S. in requiring that all organizations include in their project proposals 20% for administration, and other foundations are beginning to follow suit, and this is starting to reverse the long-standing underfunding of organizational need. Most recently, some foundations are also trying a new approach by working much more closely in partnership with local communities to define their needs and explore and jointly find solutions. This is in contrast to the historic top-down approach of traditional foundations in their giving. Some, but not all, U.S. foundations will make gifts outside the U.S. These are generally the larger U.S. foundations that have significant staff expertise and the capacity to monitor the work that they fund outside the U.S. Corporations add the remaining 4% to total U.S. philanthropy. Many corporations are embracing new and improved corporate social responsibility initiatives and programs. Companies are expanding partnership opportunities and looking for non-profits that share similar values. This has been a real opportunity for WMF and our initiatives. Two of our affiliate offices, the one in Peru and most recently the one in India, were actually founded to take advantage of the changes in those laws in those countries that enabled corporate giving to support cultural heritage initiatives. Currently, the WMF India affiliate is undertaking a number of projects funded using this mechanism. We are just completing a project at the Afghan Church in Mumbai, which was funded by Citibank, and we've entered into a new partnership with Tata Consulting Services to fund the restoration of a number of historic water bodies which were built across India and which ultimately will provide access to non-potable water that will alleviate some of the demands on the potable water system. As I mentioned earlier, by far the majority of support, roughly 75% available to non-profits, comes from individuals. Let's break down this giving category and look at who these donors are. First, it's important to note that within the individual category, most of the support that organizations receive comes from a small group of donors. In fact, the top 10% of donors give 90% of the total gifts. Therefore, in the U.S., fundraisers will encourage organizations to build strong major giving programs as most of the support will come from a small group of highly engaged donors. Success in fundraising is about building that community of supporters and keeping them actively engaged in your work. It's also important to keep in mind that we are currently living through the largest transfer of wealth in history. And as my and my parents' generation die and leave their accumulated wealth to their heirs, it's important to include in building a giving program a focus on the next generation, the younger generation. All of your success in fundraising is dependent on building meaningful personal relationships with your donors. Fundraisers assess the potential that donors have by looking at their capacity to give, at their interest in what you do, and significantly at their link to your organization. The most important of these donor attributes is not their capacity to give. It is their linkage to your organization. Remember the familiar saying, people give to people. As fundraisers, we must be passionate devotees to our organization's mission and to engaging with our donors. While the U.S. does offer significant tax advantages to encourage philanthropy, survey after survey document that tax credits are not donors' primary motivation for giving. It gives me great faith in humanity that people today are still altruistic and in fact give for altruistic reasons. The top reason individuals give is they want to see their gift make an impact. They want to help people less fortunate than themselves. They want to give back something to their own community to pay it forward. Last on their list is that they give because of income tax deductions. In fact, that reason ranks just below that they must be asked. This is an important point to remember. When raising funds for a cause you believe strongly in, you are sharing that passion with others. When starting out in fundraising, many people find it hard to ask others for a gift to support the work of their organization. It's important to understand that you are giving others the opportunity to make a difference, to strengthen the impact of your work and to fulfill their philanthropic objectives. People choose their own philanthropic priorities and you are looking for the individuals who truly care about the work you do, about the mission of your organization, individuals who share your values. When you find those individuals, your work is fulfilling. You're building a community of people who share your values and you're giving them the opportunity to make a difference in today's chaotic world. The needs are immense for all the projects that WMF is able to take on. We receive requests almost daily from people around the world who need help and today we have the ability to help only a small percentage. WMF's budget is made up of donations that represent each of these sources that I've talked about. Individual giving primarily from our board of trustees who are our major donors and then from a we have about over a hundred international council members who each give $5,000 a year to be a part of a global community of people who share our interests and who share each other's interests in cultural heritage and then another group of donors under $5,000. Como el vídeo se alarga y estamos muy cortos de tiempo Bárbara me dice que cortemos el vídeo que está incluido en el QR o sea que cualquiera que tenga interés en verlo completo lo tiene en el QR y también tiene la traducción y yo remato nuestra intervención con dos temas importantes primero hablar del reconocimiento como bien decían los anteriores ponentes hay una falta de reconocimiento yo como representante de mecenas extranjeros no tengo esa mala suerte yo cuando vengo con Stuart Weisman o con la fundación Annenberg todo el mundo me agradece muchísimo nuestras donaciones pero es sorprendente que durante la visita a la catedral de Santiago no se mencionara a la fundación Barrié donde el señor Barrié de la Maza dejó su fortuna para la sociedad gallega o no se mencionara se mencionara la fantástica iluminación pero nadie dijo que la había donado la fundación Iberdrola realizando una labor magnífica de mecenazgo así que en cuanto al reconocimiento bueno por no hablar de Amancio Ortega cuando dio 6.000 millones de euros todo el mundo le puso verde es sorprendente pero yo sí a mí sí me gustaría reconocer a los donantes que nos han ayudado y aprovechar para contestar algunos de los temas por ejemplo con Stuart Weisman que generó su fortuna en España fabricando sus zapatos en Elda decidió donar dinero para la conservación de las cuevas en Cantabria uno de nuestros proyectos es de realidad virtual en la cueva de la Garma la realidad virtual no es un sustituto al monumento pero es una herramienta fantástica para aquellas cuevas que no se pueden visitar hasta entonces el presidente Revilla insistía en que se visitara la cueva de la Garma una cueva a la que nadie ha entrado por su altísimo valor científico a partir de este proyecto de realidad virtual el presidente Revilla cambió su argumento se puede visitar a través de la realidad virtual de la cueva de la Garma otros donantes la fundación Annenberg y la fundación de Dani y Silvia Feinkei Dani Kei aparte de actor fue el primer embajador de la UNESCO donaron dinero para la conservación de los monasterios de clausura para la conservación a ser posible de su valor inmaterial además del material porque sí se van las monjas se construye un hotel pero como bien decía el profesor Jeffrey no es lo mismo se pierde ese valor inmaterial que es fundamental y mientras hay una monja el valor se mantiene y estos dos donantes son judíos y nunca habían estado en un monasterio de clausura otros donantes pues la fundación American Express y especialmente la fundación Wilson que nos dio a nivel mundial 100 millones de dólares para gastar en 10 años y gracias a ellos hemos trabajado en proyectos en la Alhambra en Medina Zara etcétera etcétera y bueno y nada más les agradezco mucho la atención el tema es tan apasionante que nos hemos quedado sin tiempo para el coloquio que nos hemos quedado en la Alhambra la Alhambra y la Alhambra la Alhambra la Alhambra y la Alhambra